¿Qué es la necesidad de resolver los problemas que nos afectan a todos? ¿Qué es la necesidad de resolver los problemas que nos afectan a todos? ¿Qué es la necesidad de resolver los problemas que nos afectan a todos? ¿Qué es la necesidad de resolver los problemas que nos afectan a todos? ¿Qué es la necesidad de resolver los problemas que nos afectan a todos? ¿Qué es la necesidad de resolver los problemas que nos afectan a todos? ¿Qué es la necesidad de resolver los problemas? ¿Qué es la necesidad de resolver los problemas que nos afectan a todos? Gracias por ver el video.